Yo creo que fue una tremenda ayuda, en el sentido que fue la excusa perfecta para que nos conociéramos y armáramos como grupo. Y en ese sentido, el objetivo inicial del SID, que era a partir de un proyecto a formular, pero en realidad con nuestros fondos de generar grupo, en nuestro caso se cumplió 100%. Nosotros no limitamos, nunca hemos pensado cómo cerramos el fondo y hasta aquí llegamos, siempre es fortalecer el grupo que se ha generado, pensando en el proyecto específico que estamos desarrollando ahora como uno más de muchos que vendrá. Sí, y es así mismo como además esa plataforma que nos entregó el SID nos ha permitido ir incorporando a otras personas, ir haciendo cruces con otras cosas que teníamos dando vuelta. En la misma universidad, no sé, estábamos trabajando específicamente con un investigador junior que tenía desarrollado un view, ya estamos viendo posibles cruces del grupo con ese view, lo incorporamos dentro del grupo ya del SID. Entonces vamos como que vamos tratando de también ir haciendo una simbiosis o que el ecosistema de alguna manera vaya apuntalado por esta plataforma que fue el SID. Además yo creo que la gracia que tiene de haber dado el puntapié inicial es que igual siempre nos hemos sentido súper acompañados, nos han ayudado un montón a resolver temas que uno o no conoce o no tiene tanta práctica, desde temas administrativos hasta temas puntuales muy específicos de propiedad intelectual. Entonces yo creo que es un acompañamiento que para nosotros como académicos es muy nutritivo porque nos entrega muchas mayores herramientas y esperamos que así como el grupo sigue, el acompañamiento de Factoría también siga. Y eso también me pareció interesante relevar el acompañamiento técnico que hemos tenido con Lina como una contraparte objetiva y externa al proceso, las ayudas en tema de presupuesto con Coni, yo estoy llevando otros fondos, vaya que he hecho de menos tener a Coni ahí ordenándonos la casa de alguna manera. El acompañamiento de la propiedad intelectual de Paulín, o sea, el equipo de Factoría ha sido bien importante para el trabajo que hemos estado haciendo, un apoyo, no diría que diario, pero semanal de todas maneras, es como otra línea en paralelo, afirmándonos la espalda. Exacto.